Olivia en el flow Apicia Que lo que es Que vaina es No es normal que tu me pongas loca Me pongo de espalda pa' que vaya como bailo así Pa' arriba y pa' abajo pa' sento el helado Te miro a los ojos y tamo conectado Ah No te vayas a equivocar Queda conmigo si te vas Me pincen en esa No te vayas a equivocar Y conmigo si te vas Y conmigo si te vas Dale uno, dos, tres Un pasito pa'lante un pasito al revés Tiene esa chapa dura como es Que si no te sabes mover Eres un TBT Mira, me encanta como mis pasos, copiaste de una vez Te unculaste. Enseguida le dices palquitos Te sabe todo lo truque y me pongo como tu quieras Dale, dale, play, la vaina está mirada Dale, uno, dos, tres, un pasito pa'lante, un pasito al revés Vene, esa chapa dura como es Que si no te sabe mover, eres un TBT Ah, no te vayas a mojar Que hoy conmigo tú te vas Ah, no te vayas a mojar Que hoy conmigo tú te vas Dale, que tú me motivaste Tú haces que mi mente vaya por las nubes Tu cuerpo a mí me consume Me baila bien sexy, eso se presume Fenomenal, tira pa'l en paso, te ves espectacular Mi corazón se acelera, siempre brutal Hace pum, pum, una, hace nota que vamos a gozar Fenomenal, tira pa'l en paso, te ves espectacular Mi corazón se acelera, siempre brutal Hace pum, pum, dura, hace nota que vamos a gozar De uno, dos, tres, un pasito pa'lante, un pasito al revés Vene, esa chapa dura como es Que si no te sabe mover, eres un TBT Ah, no te vayas a equivocar Que hoy conmigo tú te vas De quien se dice Ah, no te vayas a equivocar Que hoy conmigo tú te vas Ve conmigo tú te vas Tira pa'l en paso, te lo comiste papi E' Olivia en el flow Pan de pasos Produciendo, ya tú sabes Márcame esos pasos Tira pa'l en paso Pa'l mundo entero De Arruba y Samarty Tira pa'l en paso Ah, ah, ah